Guaidó dijo en estos días que si llegara un gobierno de emergencia, en 15 días se resuelve el problema de la gasolina. Claro, eso es así. Y ese gobierno interino no puede hacer nada para que se resuelva ese problema antes de su llegada al poder. Quieren ponernos a nosotros, a los dirigentes democráticos, a pedirle a la comunidad internacional, que nosotros le pidamos a la comunidad internacional que nosotros resolvamos los problemas que ellos han generado. El tema petrolero, que para mí es una de las sanciones democráticas más fuertes, siempre me dijeron, olvídese que eso nunca va a pasar. Y ya es una realidad. Que nosotros resolvamos los problemas que ellos han generado. Hoy la terapia tomó acción contra la compañía de gasolina de Venezuela, Petrovesa. El bloqueo ahora se extendió hacia la venta de los químicos o de los diluyentes para sacar gasolina. Donald Trump estrecha el cerco sobre Caracas y Teherán. Autoridades de Estados Unidos han apresado cuatro barcos iraníes que transportaban gasolina a Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!